Hola lectores, hoy comentaremos el príncipe cautivo de C.S. Packard. Damen es un heroico guerrero y el legítimo heredero del trono de Aquielos. Pero cuando su medio hermano se hace con el poder, Damen es capturado y vendido como esclavo de placer al príncipe de una nación enemiga. Su nuevo amo, Laurent, es atractivo, manipulador y mortífero. Es decir, encarna lo peor de Bere, su país. Pero en la telaraña letal de la política de la corte, nada es lo que parece, y Damen se verá obligado a trabajar con su enemigo para sobrevivir y salvar a su país. El hombre al que más necesita es al que nunca deberá revelar su identidad, por mucho que lo desee. El príncipe Damianos de Aquielos, nuestro protagonista, es derrocado por su medio hermano en un golpe de estado tras la muerte de su padre. Despojado de su nombre y título, es vendido a la nación enemiga de Bere como esclavo, consciente de que si alguien descubre su verdadera identidad, será ejecutado. Esto resulta cada vez más difícil, ya que Damianos, ahora llamado Damen, debe servir al príncipe Laurent, un joven frío y calculador, atrapado en un repugnante juego de poder con su tío, el regente. Laurent parece contentarse con atormentar a Damen, mientras éste se esfuerza por comprender la política venenosamente erótica de la ciudad. Pero la crueldad de Laurent es solo la punta del iceberg del inquietante universo de Bere. Aún así, cuando se hace evidente cuán entrelazados están los destinos de Aquielos y Bere, Damen y Laurent se ven obligados a aceptar que si alguno de ellos quiere salir del palacio, tendrán que encontrar una manera de confiar el uno en el otro. Este es un juego de riesgo que se pone en una piel erótica, con esa tranquilidad paradisiaca de Aquielos, los atroces espectáculos de abuso sexual y violación, y la creciente inquietud acerca de los personajes en los que una vez confiamos. Sin embargo, el príncipe cautivo puede no ser para todos. La esclavitud y la violación, que a menudo involucran a niños, se describen a lo largo del libro. Hay tortura, secuestro, agresión sexual y boyerismo. Pero a diferencia de otras obras de fantasía violentas como Juego de Tronos, estas atrocidades no se dejan simplemente para servir como una construcción del mundo, sino que se encuentran entre los problemas activos que los personajes deben enfrentar y resolver. A nuestra sociedad le gusta rehuir estos temas e incluso censurarlos por completo como si no existieran. Pero porque un libro tenga estos temas, eso no lo convierte en un mal libro. La autora no los glorifica ni hace que parezca que están bien. Todo es opresivo y pesado, y desafortunadamente para algunos que lo experimentan, es todo lo que saben y se ha normalizado para ellos. No conocen nada mejor y este terrible trato se espera de ellos, al menos en sus mentes. Es triste, es deprimente, pero tal vez no está muy lejos del mundo en el que vivimos hoy. Cosas como estas suceden y censurarlas e ignorarlas no hará que desaparezcan por completo. Exponernos a ellas nos puede permitir abrir nuestra mente y hacernos más conscientes del mundo. Dicho esto, hay que mencionar que hay un problema en este libro con la construcción del mundo, lo cual no debería suceder cuando se trata del primer libro de una serie. Conocemos acerca de las clases altas de la sociedad y su extraña obsesión con la esclavitud, la violación y la pedofilia, pero no se menciona al pueblo ordinario que constituye la mayoría de la sociedad. La narración es demasiado estrecha en su enfoque y no llegamos a sentir que hay algo en juego, a pesar de que dos países están al borde de la guerra. Se mencionan varios acuerdos comerciales, pero solo parecen existir para tener la excusa de un banquete lujoso donde los personajes muestran a sus esclavos. Aunque la autora hace un trabajo decente al hacer que la sociedad de Beren parezca corrupta y desagradable, esta sigue pareciendo un tanto ambigua. Los hombres que violan a los hombres y las mujeres que violan a las mujeres se consideran perfectamente correctos, mientras sean esclavos, pero un hombre y una mujer que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio se consideran algo realmente malo. La pedofilia está bien, pero la bastardía no. Beren se asemeja a la Italia renacentista, donde las personas se visten con disfraces frívolos y cursis con detalles intrincados y muestran poca piel, pero son mucho más abiertos sobre su sexualidad entre ellos. Aquielos es todo lo contrario. Se asemejan a la antigua Grecia o Roma, donde todos usan togas apenas visibles e incluso el estilo arquitectónico es más abierto, pero son más conservadores con su sexualidad. A pesar de estos aspectos negativos, el intenso enfoque en los personajes realmente es atrayente. Al principio vemos a un príncipe mimado y despiadado en la forma de Laurent, pero a medida que Damen llega a conocer a su maestro, también vemos sus profundidades y capas ocultas. El propio Damen también cambia y crece a medida que se ve envuelto en las maquinaciones políticas de la corte de Vere. Hay personajes secundarios que son bastante tridimensionales y nos dejan cada vez más curiosos sobre cuáles son sus motivos ocultos. Y la escritura de Packard es sencilla y fácil de navegar. Este es un libro revelador, que ciertamente es controvertido y algo que muchos lectores sensibles no disfrutarán, lo cual es comprensible. Por ejemplo, alguien que haya sufrido un tipo similar de abuso no lo apreciará. Si es Packard, ha creado un mundo interesante, aunque no nos revela tanto como nos gustaría, y los personajes y la sensación vaga pero obvia de que hay más por venir, realmente impulsan la historia hacia adelante. Los personajes tienen algunas profundidades desconocidas de las que queremos descubrir más, y en el clímax se hace evidente que hay algún tipo de plan en marcha que da un aire de misterio latente. ¿Y tú? ¿Ya has leído El príncipe cautivo de C.S. Packard? ¿O es un libro que te llama la atención y que quisieras agregar a tus próximas lecturas? Cuéntanos tus opiniones en los comentarios. No olvides darle la manita arriba a este video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y activar la campana de notificaciones para recibir una alerta cuando se publique un nuevo video. También puedes compartir este video con cualquier persona a quien creas que le puede interesar y ser de utilidad. Hasta entonces, ¡felices lecturas!